Nueva tienda del Fornite, Rick y Morty Esto no tiene que ver con Halloween, pero bueno Este era el Delta, que está super chulo Único, por la forma que tiene de moverse Uh, este es Halloween, eh Baba Yaga, 1500 Ahí nos roba Ahí Uy mira, como tiene una recha malvada Headlock Captulo 2 que entra a 4 Así creen que no se ven partida No fueron nada, pues nada Vale, seguimos Revote lunar, un baile que no sale mucho Vale, este ya salió Bueno, ha salido pequeñas cositas, pero bueno Por lo menos sale algo Este es Halloween Vale, este es nuestra tienda Y nada chicos, mi código creador LifeCerce, nos vemos Un saludo